Todos los productos vienen de Israel, tenemos productos para cuerpo, cara, uñas, para cabello, y todo es natural, con minerales del mar muerto. Algunos de nuestros productos son más, digamos, para farmacéuticos que cosméticos. Son buenos para enfermedades de piel como eczema, psoriasis, dermatitis, celulitis. ¿De qué vas a probar en tu vida? Dame la palma de la mano. ¿La palma? ¿Cómo estás? Ven, sígueme. Por aquí. Mira. Esa es la famosa sal del mar muerto. ¿Habéis oído hablar sobre el mar muerto? Sí, claro. Bien, mira. ¿Me he bañado en el mar muerto? No me diga. Hombre, me he bañado lo que podía porque... ¿En Israel o en Jordania? En Israel. Yo soy de Israel. Ah, sí. Sí, de Tel Aviv. Solamente frota las manos, aquí, como si fuera jabón. Por la palma y por fuera. Y lo que vamos a hacer es un exfoliante. Se sirve para quitar la piel muerta, como un peeling, ¿sí? Es muy bueno por los callos, durezas como codos, rodillas, talones. Se usa como gel del ducha, ¿vale? Sí. Bueno por eczema, psoriasis, dermatitis, celulitis. Es más bien médico, ¿vale? Ahora verás, te lo voy a quitar y la sensación se va a mejorar y mejorar y mejorar y te va a dejar la piel como culito de niño chico. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tus manos así? Uy, mira. Cuando estuve en el mar muerto. ¿Quieres más? Sí, que te va a flipar en colores. Te va a dejar la piel divino de la muerte del mar muerto. Mira, mira, mira. ¿Cómo se sienta? Yo no conozco aquello. Y sí, sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste tus manos así? Nunca. ¿En tu bautizo? Sería. ¿Y cuándo habéis lavado las manos la última vez? Pues antes de salir mi casa. Pues te voy a asustar, mira eso. Salerío negro por la ducha. Y después tienes que poner crema. ¿Utilizáis crema hidratante? Te voy a poner manteca de karité, no sé si lo has probado. Es como crema hidratante. La diferencia de crema es que es muy concentrada, ¿ves? Se pone una gota. Y con eso tiene más que suficiente por las dos manos. Y tiene aloe vera, mineral. Dámelo, dámelo. Tiene vitaminas A y E. Tiene rosa mosqueta. Es todo natural. Y el olor es de leche y miel. A ver si te gusta. Pero, ¿cómo te quedaba la piel ahora con la crema? Muy bien. ¿Y a ti? Igual, igual. ¿Te gusta o te encanta? Me encanta. ¿Y qué haces tú por fin? Yo estoy aquí, Andalú, adoptado. Yo estoy casado con una trillanera. Yo aquí más a gusto que en Israel. Bueno, gracias. Hasta luego.